Amigos de 0x3, nos vinimos para donde los maestros de la cocina tradicional, aquí en St. Lord, donde hacen los mejores sándwiches artesanales, así que acompáñenme a preparar de los mejores sándwiches y también a conocer un poco más de esta gran impresa. Amigos de 0x3 y nos encontramos con los genios de este proyecto St. Lord, sus dueños, por un lado está Paula Bustos y por el otro está Fabián Barrios Tobar, más adelante conoceremos por qué el Tobar. Pero bueno, Fabián, bienvenido a las Cámaras de 0x3, el número uno. John, muchas gracias, estamos muy contentos de que estén acá apoyándonos y acompañándonos en el día de hoy. Bueno, Paula, bienvenida a las Cámaras de 0x3. Hola John, muchas gracias, estamos felices de que nos visiten. Bueno, hace mucho tiempo queríamos venir aquí porque nos han contado los que han venido a comer acá que son sándwiches artesanales y muy ricos. Deliciosos John, la verdad pues nosotros nos hemos caracterizado por el apoyo de la gente, la gente le ha gustado mucho nuestro concepto, le han gustado mucho nuestros sándwiches, nosotros manejamos pues todos los productos de la Salsamentaria Tobar, reconocido por su trayectoria, entonces pues es un ítem que nos ayuda demasiado a darle calidad a la gente. Ya saben por qué el Tobar, ahí le respondieron por qué el Tobar. Bueno, Paula, cuéntenos cómo ha sido la acogida de la gente a San Lord. Bueno, la acogida desde que abrimos, desde el primer día ha sido muy buena por parte de nuestros clientes, yo siempre digo en todas partes que mis clientes son muy lindos, siempre nos han respaldado en cada momento, nos apoyan, les gusta mucho el emprendimiento joven de la ciudad, entonces el respaldo acá en la ciudad ha sido muy bueno John. Eso es muy importante, ¿no? El emprendimiento y más de personas jóvenes que muchas veces no se arriesgan como a tomar esas riendas de un nuevo producto y de un nuevo concepto como el que tiene San Lord. Exacto, así es, yo no, a veces pues por miedo, no llevo a cabo sus acciones y pues bueno, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse para saber a ver cómo hacer el apoyo de la gente. Paula, cuéntanos cómo fueron los inicios de San Lord. Bueno, los inicios de San Lord fueron precisamente, decidimos tomar el riesgo, dijimos, hagámoslo a ciegas, porque así uno sabe, pues si no lo intenta nunca sabría. El presupuesto pues fue muy corto, fue reducido, entre los dos lo hicimos con las uñas y así empezamos, nosotros tomamos clases de cocina, después de no saber nada y comenzamos con la elaboración de la salsa, la preparación de los sándwiches, así más o menos fue el inicio. Bueno, Fabián, nos contabas detrás de cámaras que habían iniciado en otro punto. Sí, yo, nosotros iniciamos precisamente donde estamos actualmente, dos locales al lado, en un local más pequeño, por lo que nombraba Paula del presupuesto y todo eso, pues nosotros decidimos empezar por algo pequeño. Gracias al apoyo de la gente, a la acogida de la gente, hace aproximadamente un mes nos trasladamos para dos locales al lado, nosotros estamos ubicados exactamente en la calle 62, número 6 a 50. Este es el local número 3, esto quedan Prados del Norte, ustedes se ubican en el parque de Prados del Norte y es enfrente, ahí ustedes encuentran el letrero amarillo grande que dice San Lord. Y algo muy importante de San Lord, es un gran reconocimiento que han recibido, porque aparte de que son los maestros en la cocina tradicional y en el sabor tradicional, pues ahora son los maestros en el servicio al cliente, digámoslo así. Recibieron un gran reconocimiento, Paula, cuéntanos de este reconocimiento de Ibaguete Sirve Bien. Bueno, este reconocimiento fue dado por Acodrez, Cámara de Comercio y FENALCO. Hacia nosotros, para mí, para nosotros es un reconocimiento muy importante, porque nos calificó el público, nos calificaron los clientes como tal, entonces pues es algo muy grato, es muy bonito que nos hayan reconocido como el mejor restaurante, pues con el mejor servicio al cliente. Bueno Fabián, cuéntanos, ¿cómo fue el proceso para participar en este concurso? Bueno, nosotros nos contactó FENALCO, nos plantearon la alternativa para participar en el concurso, entonces nosotros nos pareció muy chévere, dijimos, bueno, que sean los clientes, porque ellos estaban haciendo esta campaña precisamente aprovechando la época de vacaciones, para que también el turismo se pudiera promover acá y los mismos turistas fueran los que calificaran como tal restaurante. Entonces, cuando ellos ya nos contactaron y eso, nos pareció súper la idea, les dijimos, listo, vamos a darle. Y no, pues sorprendidos, la verdad, quedamos muy contentos y muy felices, pues, el haber tenido este premio. Bueno, Fabián, cuéntanos, ¿cuál es el sándwich que más piden aquí los comensales de San Lord? Bueno, definitivamente el sándwich que más consumen nuestros clientes es el Lord Salchichán. La gente lo consume con mucha confianza, ya que es un producto muy reconocido en la ciudad, incluso en el país, entonces yo creería que ese es el que más consumen nuestros clientes. Bueno, y además en San Lord pueden encontrar una carta que no es cerrada, es totalmente abierta. Cuéntenos más de eso, Fabián. Sí, yo, nosotros precisamente manejamos una carta fuera de lo convencional. La gente llega acá y puede elegir el sándwich como lo quiere. Es más, cuando le llega a la mesa a la gente, de una vez el sándwich le llega marcado, entonces es muy personalizado, le llega a cada persona con los ingredientes que eligió o lo que le quiso quitar, digámoslo así. Definitivamente es un sándwich preparado por uno, como le gustaría a uno, con los ingredientes que uno quiere, como uno lo desea y con el mejor sabor que es el de San Lord. Así que, Pablo, invitemos a todos los televidentes de Cero X3 para que hagan de San Lord el estilo de vida. Listo, bueno, queremos invitar a todos los televidentes de Cero X3 a que nos visiten, a que nos conozcan, prueben nuestros deliciosos sándwiches y hagan de San Lord tu estilo de vida. Ahí está entonces la invitación, televidentes de Cero X3, para que ustedes vengan a San Lord, disfruten además de los reyes del servicio al cliente en Ibagué y pues también puedan disfrutar de un gran ambiente en San Lord. Gracias.